Esta mañana nos da mucho gusto que estén aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de México al Día. Nos da muchísimo gusto que estén aquí en el Estudio de México al Día el profesor Marco Núñez y las alumnas Paola Vargas y Janet Guevara, ganadores de la competencia Mars Trecker Global Team Summit de la NASA. No fue cualquier concurso, participaron muchos estudiantes de todo el mundo y aquí hay tres ganadoras, maestro. Buenos días. Buenos días y efectivamente fue un concurso y al terminar, debido a su desempeño, un concurso para obtener quién era el mejor estudiante en seis talleres que existieron que permiten a nosotros desarrollar en los alumnos ese conocimiento y esas ganas de querer ir a conquistar Marte, de llegar a la colonización de Marte. Tlaxcala viene desarrollando desde hace muchos años este trabajo en las escuelas secundarias y bueno, empieza a rendir frutos después de un gran trabajo. Paola, Janet, cuéntenos qué fue lo que, por qué ganaron este premio, qué desarrollaron ustedes. Bueno, estuvimos, nos dividieron al estar allá, estuvimos en talleres, como lo mencionó el profesor, estuvimos en seis. Yo estuve en lo que es nutrición, ahí nos enseñaron la nutrición que deben llevar los astronautas en el espacio, obviamente, y la dieta que deben controlar. Entonces, ahí nos pedían que nosotros realizáramos, pues, digamos que una dieta con ciertas calorías. Entonces, pues, digamos que les gustó, incluso una de nuestras ideas del grupo fue hacer un taco, obviamente, pues, nos inspiramos en México y realmente les gustó mucho porque aparte es muy interesante porque el taco, digamos que la tortilla no hace moronas ni nada. Entonces, eso no hace que obstruya algunos, no sé, campos de aire y todo eso. ¿Y llevaba guacamole el taco? No. Janet. Bueno, yo estaba en el taller de diseño espacial, en el cual el profesor nos dio tres horas para hacer un cohete y una maqueta del hábitat en el que viviríamos en Marte. Entonces, yo me inspiré, mi tío en Tlaxcala, está reforestando todo un cerro. Entonces, él me explicó que toda su casa es ecológica, él hizo su pintura con jabón sote y todo, todo muy ecológico. Y yo en muchas de sus ideas, como una de ellas es un horno solar, yo lo planteé en mi maqueta y también hice generadores de agua, cómo reciclar el agua, porque un litro de agua para llevarlo a Marte cuesta muchísimo dinero. Entonces, tenemos que reciclar todo, el sudor, todo, todo. Entonces, en mi maqueta puse generadores y, pues, con las comunicaciones y el satélite para comunicarse. Claro. Entonces, uno fue por un hábitat, el otro por la nutrición en lo que sería el planeta Marte. Pero, ¿qué dijeron los científicos, los expertos? ¿Qué les sorprendió de ustedes? Porque algo les han de haber dicho, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, lo que les sorprendió mucho fue todo lo ecológico, porque yo tuve muchas ideas. A mí me tocó con una niña de India, entonces, ella como que no estaba muy de acuerdo en mis ideas. Pero ya se lo justifiqué y ya viendo muchas veces los resultados que tendría, pues ya al final sí, como que llegamos a un acuerdo. Y ya sí le gustó la idea, entonces, pues, nuestra maqueta y nuestro cohete fueron los mejores de todos. Pero los profesores iban como calificando cada quien, quién les echaba más ganas. Entonces, a mí, por ejemplo, me felicitaban al final. O sea, los maestros me felicitaban mucho. Sí. Sí, igual que a mí, pues, les sorprendió, como le digo, el taco, ¿no? Nos tocó cocinar la dieta que habíamos preparado y les sorprendió, porque aparte era muy nutritivo. Por la tortilla tenía atún, frijoles, arándanos y almendras. Entonces, eso les sorprendió. ¿Y cómo sabrá eso, Pedro? Habrá que ir a Marte. Que tenía un valor nutritivo, sí. Habrá que ir a Marte. De juzgar la calidad y el sabor y no créanme que era un sabor muy agradable el que habían hecho. Maestro Marco, ¿qué significa este triunfo para la educación en México? Mire, yo creo que significa el que tenemos alumnos que el sistema educativo de México está a la calidad de cualquier nivel. Nada más tenemos que ponerles elementos innovadores, el acercarlos a la tecnología, el traerles que decirles, sabes que tienes que usar la computadora, pero no para chatear, sino para hacer investigaciones mundiales. La globalización nos da acceso a la información, a tener esos materiales de primer mundo, de primer momento y de alto tecnicismo. Solo es quererlos leer, quererlos estudiar. Eso es lo que ha permitido que funcione. Ustedes son de Tlaxcala, ¿no? Sí, de Tlaxcala. ¿Y escuelas públicas y privadas participaron en este concurso? Sí, de todo. En nosotros este proyecto necesitamos a una iniciativa de nuestro señor gobernador del estado del contador Mariano González Arur y del secretario de Educación Pública, el doctor Tomás Munibe, en esa necesidad de llevar la ciencia a todos los rincones del estado. Ellos tuvieron esa visión, hicieron las gestiones necesarias para que nosotros pudiéramos acercarnos a la NASA. Recibió una invitación nuestro señor gobernador directamente, el doctor Meyer, el jefe de investigación del programa Marte de la NASA. Le mandó un comunicado, lo firmó y él inmediatamente tomó la bandera de que Tlaxcala tenía que participar nuevamente en otra colonización. Hace 450 años nos tocó participar en el norte del país y ahora nos toca participar en la colonización de Marte en la formación del capital humano, empezando en la secundaria. Paola, Janet, ¿ustedes cómo se imaginan Marte en un futuro? Ay, como en nuestro próximo mundo. ¿Sí? ¿Cree que pueda ser habitable? Sí. ¿Y a ustedes les gustaría ser astronautas? A mí me gustaría colaborar, no ser astronauta. Me gustaría ayudarles. Como investigadora. ¿Y cuál fue la experiencia también de estar en la NASA? Porque es una experiencia especial para quienes hemos tenido la oportunidad algún día de estar ahí. Sí, la verdad es que es una experiencia muy padre porque pues sí teníamos noción de que íbamos a ir, ¿no? Pero estando allá como que todavía no te la crees, ¿no? O sea, ver a tantas personas, tantos chicos de otros países con los que convivimos en un curso que tuvimos en línea y pues ya estar estudiando con ellos, haciendo nuestros trabajos, pues la verdad es muy, muy padre la experiencia. Fueron más de 120 estudiantes de todo el mundo. ¿Qué se siente ser mexicanas y sobre todo haber triunfado? ¿Qué mensaje le dan ustedes a nuestros jóvenes mexicanos? Pues se siente muy bien y el mensaje que yo les doy es que realmente se incluyan en estos clubs porque la verdad sí nos abren muchas puertas, tenemos muchas oportunidades y realmente no se necesita ser estudiante brillante. Realmente las personas que estamos a veces se nos dificultan algunas materias y con estos clubs pues nos ayudamos entre todos porque son de astronomía, robótica, matemática, ciencia. Entonces entre todos nos ayudamos y pues vamos mejorando nuestras calificaciones. Así que pues yo es el consejo que les doy que realmente estudien porque tenemos muchas oportunidades. Yo les quiero decir que pues sigan sus sueños porque yo nunca me imaginé, a mí las matemáticas y la física no es mi fuerte, esto fue por lo que me empecé a acercar a los clubs. Gracias a ello pues ya he mejorado mucho y pues ya estoy aquí donde estoy. Ahora maestro, usted precisamente como docente, ¿cuál es su sentir sobre el hecho de ver a estos jóvenes destacar en un lugar importante en el mundo? Pues a mí es una satisfacción enorme porque yo solo hoy vengo a representar a 400 maestros que están donando su tiempo, que están en este proyecto trabajando hombro a hombro con los alumnos para aprender junto con ellos. Nosotros tampoco sabíamos astronomía, no sabíamos robot, sino que juntos colaboramos para aprender. Y lo otro es llevar nuestro proceso del fenómeno de los clubes que hay en Tlaxcala donde compartimos, porque nosotros teníamos nuestra delegación oficial y nuestra delegación ampliada. Los jóvenes de la NASA, de otros países, sus gafés les ponían Tlaxcala para decir que eran parte de nuestra delegación. Entonces nuestra delegación realmente era del doble, todo el tiempo estuvieron trabajando con nosotros porque todos mis alumnos quisieron compartir con ellos sus conocimientos que tenían cuando se les atoraba algo. Entonces, quiere decir que si decidimos trabajar en equipo, si decidimos romper esa barrera de que son de otro país o que hay otro idioma de por medio, bueno, tenemos mucho que aportar. Y sentimos de usted, por parte de usted, este acercamiento con los alumnos, algo que es muy importante entre los maestros. Claro, yo creo que no importa la materia que uno debe ser un líder para el alumno, que el alumno quiera ser como uno. Si soy el maestro de ciencias, bueno, yo debo parecer un científico que el alumno quiere seguir. Si soy el maestro de sociales, quiero ser esa persona en ese momento. Entonces yo creo que el liderazgo lo hacemos con nuestra actitud que tengamos siempre hacia nuestros alumnos, en ese deseo de hacerles llegar la mejor educación. Maestro, ¿y qué sigue para que el futuro de ellas sea exitoso? Y nosotros, bueno, de entrada agradecemos a la Agencia Espacial Mexicana el apoyo que siempre ha tenido en su programa de Jóvenes al Espacio, en estar vigilante o de proveernos de materiales independientemente que hemos obtenido de universidades, del Politécnico. De todos nos han apoyado, todos en una forma desinteresada nos han colaborado. Nos van a dar la oportunidad de tener un curso de satélites. Vamos a armar un CANSAT para ir a concursar nuevamente, pero ahora en una categoría superior. Y para que no se quede ahí lo que se logra, ¿no? Muchas gracias a los tres por estar aquí y felicidades. Muchas gracias, gracias.